Ahí está. Bueno, muy buenos días, buenos días a la gente de redes sociales. Nos encontramos acá en las inmediaciones de las afueras de la sindicatura, del casco de sindicatura del Valle del Carrizo. Estamos por invitación de la Junta Local de Sanidad Vegetal, que preside aquí nuestro amigo profesor Víctor Alonso García Nieblas, con invitados especiales de CESAVECIN, y ahorita los van a presentar. Está aquí acompañado de su consejo directivo y todo el personal técnico que compone aquí el equipo de la Junta Local de Sanidad Vegetal. Hay un anuncio que ya habíamos hecho días atrás, y es importante compartirlo con todos los agricultores de aquí en la región, como es la incorporación de nuevas tecnologías para el fortalecimiento del control biológico, que esta es una de las juntas que ha venido impulsando muy duro lo que es el control biológico. Bueno, profesor, le voy a pasar la palabra para que presente a los invitados especiales, y bueno, que le diga a los amigos agricultores en qué consiste lo que el día de hoy vamos a ser testigos de aquí. Sí, gracias, licenciado. Buenos días a todos los compañeros de la Junta. Y agradecemos el esfuerzo a la invitación que hicimos al Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Sinaloa, donde a través del ingeniero Hassan, gerente del propio comité, pues le damos la cordial bienvenida, qué bueno que está con nosotros. Gracias, profesor. Al ingeniero Regino, gran amigo, bienvenido a su casa. Usted ya sabe que siempre son bienvenidos toda la gente del comité. Gracias. Al ingeniero Rafa, bienvenido, hija. Siempre no se olvida el carrizo. Gracias. Y a todos los compañeros, amigos técnicos de la Junta, qué bueno que nos acompaña, donde por iniciativa de este consejo directivo, donde me acompaña el secretario José Ángel, compañero Luis como tesorero, donde pues queremos entrar dentro de la tecnología y la apropiada para la región del Valle del Carrizo, pues viene siendo la adquisición de los drones. En esta ocasión vamos a hacer la presentación del primer drone que se adquirió con recursos de los productores, de recursos de los mismos permisos de siembra, que con el esfuerzo de los manejos financieros, pues se ha tenido la adquisición del mismo, el cual nos servirá para liberar los insectos benéficos donde estamos nosotros con la idea de una agricultura sustentable. La cual este, pues primero estamos con la liberación de la crisopa, ya después veremos la cuestión de las tricodermas para los suelos. Y aquí la idea de nosotros es precisamente apoyar ese tipo de agricultura. A todos ustedes bienvenidos. Las especificaciones generales las estará dando aquí el ingeniero Rodolfo. Bienvenido ingeniero, y qué bueno que nos acompaña. Donde, cuál es la función, cómo se maneja. Quiero decirles que estamos ahorita capacitando a tres compañeros, hijos de productores, son cuatro, perdón. Cuatro muchachos, ingenieros agrónomos los cuatro, para que ellos sean los que vayan a manejar estos equipos. Bueno, decíamos en una ocasión que la idea es adquirir dos drones. Este es el primero, más adelante ya estaremos con el otro. Y vamos avanzando. Les cedo la palabra al ingeniero para que dé las especificaciones, cuál es el manejo y cuál es el beneficio aquí con nosotros. Sí, qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Corona. Yo vengo representando a la empresa de Dronland, que somos aquí distribuidores de la parte del noroeste. Pues nosotros ya estamos implementando aquí toda la zona del noroeste, en Sinaloa principalmente, lo que es la tecnología del uso de drones. La verdad es que ahorita, gracias aquí a su vecino y a la Junta de Sanidad de Valle del Carrizo, que nos dieron la oportunidad de entrar a hacer pruebas con ellos, pudimos lograr resultados buenos aquí con la liberación de Crisopas. Así es. Nosotros hicimos varias pruebas para poder llegar, digo, fue un proceso, no solamente fue como que lo hayan adquirido. Hicimos pruebas en conjunto aquí con el profe Víctor, con varias mezclas para poder liberar los insectos, los huevecidos de los insectos, ya que pues con las mezclas que se liberaban normalmente, pues ahí por detalles técnicos no corría, no los liberaba adecuadamente. Ahorita, pues ya después de varias mezclas, concluimos que la mejor mezcla es como la cascarilla del trigo. Se muele y con eso ya perfectamente se mezcla con los huevecillos y ahorita estamos tirando aproximadamente medio kilo por hectárea con este aparato. Nosotros por vuelo podemos abarcar cuatro hectáreas en diez minutos aproximadamente. Entonces, pues la verdad es que es un rendimiento muy bueno. Creo que pueden avanzar bastante. Yo creo que a la hora pueden hacer unas 20 hectáreas sin problema. Ya por el proceso que lleva, pues este, marcar el terreno, este aparato pues obviamente necesita uno marcar en donde va a tirar los huevecillos. Se marca el terreno, las orillas, todos los vértices, ya que está marcado, prácticamente todo es automático. El dron pues despega, hace su trabajo. Lo bueno de esta tecnología es que libera exactamente el medio kilo por la hectárea. Y eso pues da una mejor uniformidad y pues una mejor dispersión para los insectos. Pues eso es como de manera general el trabajo que estamos haciendo aquí. Vamos a tratar de compartírselo con ustedes para que vean este, el primer sobrevuelo ya de este, de este dron para liberar insectos benéficos. Nos encontramos, ya lo habíamos dicho, acá en las afueras para la gente que se acaba de conectar. Estamos afuera de lo que es la sindicatura del Carrizo aquí. A un costadito de la calle, de la calle cero aquí. Yo creo por la calle cien. Ya no sé ni dónde ando, pero sí más o menos. Aquí atrasito de la vía Gustavo Díaz Ordaz. Vamos a ver las primeras, el primer sobrevuelo. Y aquí está, bueno, personal, el consejo directivo de la Junta Local de Sanidad Vegetal, acompañado por autoridades de Sabecín. Y el personal técnico de esta junta para darle puntual seguimiento a lo que es el, la adopción de nuevas tecnologías en la agricultura. Y sobre todo en este caso es seguir fortaleciendo lo que es el control biológico. Algo que se ha venido impulsando desde varias administraciones aquí en el Valle del Carrizo. Y que ahora con esta adopción de este dron que tenemos aquí frente a nosotros. A ver, vamos a escucharlo. Adelante, Inge. Ya aquí ya hicimos la programación del equipo, como les comenté. Ya una vez que se tiene todo programado, prácticamente el dron hace su chamba solita, ¿no? Ahorita, pues, hay que darle un espacio al dron para que despegue. Iniciar operación. El dron está a punto de despegue. Mantén mirada. Las notas detectadas. Sí. bueno ahí es previamente se hizo un diseño del recorrido que va a hacer se hace un diseño se le hace la trayectoria y el drone pues va a hacer va a hacer la labor prácticamente algo similar a lo que se hace con lo que es la liberación de en este caso es una liberación de efectos benéficos pero es lo mismo que se hace con la aplicación de pues algunos fungicidas o herbicidas en este sentido se hace el recorrido se programa y bueno el drone hace su recorrido de manera independiente ahorita vamos a esperar que regrese aquí está el personal que lo está que lo está manejando y bueno ya lo escucharon al personal de DJI la empresa drone land que utilizó bueno más bien lo que hicieron fue modificar modificar este si se modificó parte de este lo que es el 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 equipamiento para que se pudieran hacer este estos depósitos sólidos ahora ya no ya no líquidos y bueno una capacidad de 40 litros que tiene bueno se están en este caso se le están depositando 6 kilos de de materia ahí entre lo que es trigo triturado y huevecillos de crisopa es lo que se está liberando de aquí podemos ver miren ahí vemos nos acercamos aquí a ver si nos tragamos una crisopa pero si es que hasta me las tragué porque no cerré la boca bueno hicimos la prueba de fuego no cerramos la boca es que hasta las crisopas nos tragamos pero si es el tipo que está tirando así es que si se ve y se siente así es que pues más o menos esto es parte de lo que se va a ver es es una una este liberación rápida y bueno ya hablaban que durante un día puede ser bastante rápida la liberación sobre todo porque por ejemplo en ocasiones en ocasiones se hacen como liberaciones digamos en diagonal no necesariamente vas a hacer unas aplicaciones así puedes hacer en diagonal se hacen diferentes los diseños dependiendo como esté en la parcela prácticamente es el diseño pero lo que si con esto es que es cobertura total la liberación es mucho mejor porque si entonces queda mucho mejor distribuido lógico por las condiciones es que esté cerrado si está briciado es mejor porque se queda pegado el huevecillo en la parte de arriba y pues sobre todo puede hacerlo hasta si está regando no no es lo que te iba a preguntar porque en ocasiones yo alguna vez que estuve en el valle de Yaqui cuando hacían liberaciones pues hablaban que posiblemente durante el riego no era muy factible porque pudiera caer en el agua y el huevecillo ya pudiera si definitivamente tiene que tener una cobertura para que se quede en la parte de arriba si para que no se vaya al suelo ok es importante la ventaja aquí la mayoría es el trigo la cobertura es total ok aquí vemos vuelve el dron hace su su reacomodo su cobertura y ahí regresa no entonces la intención es dar una cobertura de cuánto ingeniero de cuánto se decía que puede dar una cobertura diaria qué proyecciones le han hecho pues puede trabajarte hasta de 16 a 20 hectáreas por hora por hora por hora ok perfecto perfecto y si hablamos de que aquí en el carrizo hay una hectareja aproximadamente de 50 mil hectáreas de cultivo sí de básicos prácticamente son 50 casi 52 mil hectáreas 52 mil hectáreas entonces hay pues posibilidades de dar una cobertura muy importante así es bueno pues ahí está adelante para el comité estatal de sanidad vegetal del estado de Sinaloa se sabe sin como ya todos conocemos es un gran una gran motivación acompañar aquí al profe Víctor en su gestión en su labor y a la junta local del valle del carrizo ya que el uso de este tipo de tecnologías de precisión obviamente van a incentivar tanto el actuar del comité como de la junta propia porque pues esto viene a eficientar el uso en la tecnología tener una mayor cobertura en la parte del control biológico fortalecer y verlo como la nueva era del control biológico mediante el uso de herramientas de esta naturaleza que pues no son nada baratas y el uso de la tecnología tiene un costo y obviamente la junta ha hecho una gran gestión a través de todos sus productores de la unión que representan en esta zona del estado y sin duda alguna nosotros estaremos impulsando este tipo de actividades ya lo hemos hecho con algunas otras juntas y en este caso pues no sería la excepción y en nombre del comité damos un reconocimiento y al mérito que se ha hecho por parte de la junta y agradecidos de que nos hagan partícipes de este tipo de acciones y de actividades y Gracias.